El Consejo Nacional Electoral informó que realizó la auditoría de predespacho de máquinas en Mariches, Estado Miranda, en presencia del panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas a la Misión Exploratoria del Centro Cárter y los técnicos de las diferentes organizaciones con fines políticos. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó al país que tanto la auditoría de predespacho como cada una de las auditorías anteriores fueron exitosas y recordó que a cada una de ellas asistieron representantes de todos los partidos políticos, por lo que a su juicio, queda demostrado que el sistema está totalmente blindado. Según lo explicó el órgano electoral, la auditoría de predespacho tiene como objetivo simular el proceso de votación, escrutinio, transmisión y totalización con el fin de comprobar la exactitud en la intención del voto en la electora o el elector, con lo que queda impreso en el comprobante de voto. Asimismo, verificar que los datos registrados en las actas de escrutinio y en el sistema de totalización sean exactos. Asimismo, la máxima autoridad electoral invitó a todos los venezolanos y venezolanas a confiar en el sistema electoral y votar en los comicios de este próximo 28 de julio. Cabe destacar que faltan dos auditorías previas a las elecciones, la primera el 26 de julio, auditoría puesta en cero de los centros nacionales de totalización y el sábado 27, auditoría de telecomunicaciones a fase 1. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confesó que se asustó cuando Nicolás Maduro dijo que si pierde las elecciones del próximo domingo en Venezuela, habrá un baño de sangre. Por la información que tengo hasta ahora, me asustaron las declaraciones de Maduro diciendo que si pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Quien pierde las elecciones se lleva una lluvia de votos. Le dije, Maduro tiene que aprender que cuando ganas te quedas y cuando pierdes te vas y prepararse para disputar otras elecciones. Así que espero que esto suceda por el bien de Venezuela y por el bien de América del Sur. Según el mandatario brasileño, las elecciones del próximo domingo serán la única oportunidad para que Venezuela vuelva a la normalidad y que el país se reintegre a la comunidad regional e internacional. También informó que además de los dos observadores que enviará la justicia electoral de Brasil, ha decidido que además a viaje a Venezuela su ex canciller y actual asesor de asuntos internacionales, Celso Amorim, quien estará presente en los comicios del domingo. Lula ha abogado en todo momento por unas elecciones adentro de lo consensuado en los acuerdos de Barbados, con plena participación de la oposición y con resultados reconocidos por todos. También ha defendido una amplia presencia de observadores internacionales y ha expresado su preocupación por el veto a la opositora María Corina Machado, luego sustituida como candidata por el exdiplomático Edmundo González Urrutia. En ese sentido, González Urrutia agradeció al mandatario brasileño su respaldo a un proceso electoral pacífico y además avaloró que Amorim observa el proceso del próximo domingo. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris alabó el profundo amor por Estados Unidos del actual mandatario Joe Biden y destacó que este ha hecho más en un mandato que otros antecesores en dos. En su primer acto como aspirante a la Casa Blanca, tras el fin de la campaña electoral de Biden, quien la respaldó para enfrentarse al expresidente Donald Trump en noviembre próximo, Harris elogió además la honestidad e integridad de Biden y agradeció su servicio al país. Harris dio las declaraciones durante un acto en la Casa Blanca para reconocer la temporada de los equipos de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria, la organización que agrupa a la mayoría del deporte universitario estadounidense. Tras el anuncio de Biden, más de una docena de congresistas hispanos de Estados Unidos, expresaron su apoyo a Harris, entre ellos el presidente de la bancada demócrata de la Cámara Baja, Pete Aguilar. El comando con Venezuela y la Plataforma Unitaria denunciaron que no han podido imprimir las credenciales de los testigos de mesa a cinco días de la elección presidencial, lo que podría representar una dificultad para estar presente en los centros electorales. Hace 48 horas hicieron la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral. A pesar de haber acreditado al 98% de los testigos ante el CNE, no han podido obtener el total de las credenciales para los ciudadanos que ese día cuidarán los votos. Hemos dicho hasta la saciedad la importancia que tiene este proceso electoral, la participación ciudadana. Y los testigos son, digamos, los ojos acuciosos y cualificados para poder, dentro de los centros electorales y en concreto, dentro de las mesas electorales, en la dinámica que plantea las mesas electorales la garantía de transparencia y legitimidad del proceso. A la mañana de hoy se siguen presentando problemas de carácter técnico que ya para este momento calificamos de graves. No ha sido posible en algunos casos acreditar a nuestros testigos. La página no ha permitido esa confluidez, esa posibilidad. Y en muchos casos ha sido imposible imprimir la acreditación. Son más de 90 mil los testigos que acreditó la oposición para esta labor. Hacerlo de manera masiva era una posibilidad real, efectiva. Pues bueno, esto no se puede hacer el día de hoy. Se puede hacer en lotes de 30 en algunos casos. Y en esos casos de lotes de 30, pues, en la manera desordenada en que el sistema da los datos, hace imposible su ubicación. Imaginen por, simplemente como manera de ejemplo, una parroquia como es la parroquia Petare, donde hay 400 mesas electorales, que usted vaya de 30 en 30 imprimiendo nombres que no saben si son suplentes, si son principales y dónde están ubicados en todo el espacio geográfico de la parroquia Petare. Esto multiplíquenlo por todas las parroquias del país, por todos los municipios del país y se darán cuenta, en definitiva, que estamos a tan solo horas del proceso electoral del 28 de julio en un problema técnico no causado por nosotros. Delsa Solórzano, como miembro principal del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral, solicitó una reunión ante este órgano para tratar el tema y hasta este martes no han recibido respuesta. El abogado Perkins Rocha manifestó que, así como hicieron esta denuncia en el Consejo Nacional Electoral, informaron a los miembros del Centro Cárter y de Naciones Unidas. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. De acuerdo al monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad, a pesar de que los procesados tienen derecho constitucional a ejercer su voto, el Consejo Nacional Electoral no habilitó mesas en los centros de prisión preventiva y calabozos policiales, lo que impide la participación de más de 17 mil reclusos en los comicios. El juicio ha demostrado la culpabilidad de la persona. Aquí no se pierde el derecho al voto porque está en esta mano. Así no es. Es importante. Pero si yo no te dejo la comida que te tengo que dar, ¿tú crees que me voy a preocupar mucho por tu derecho al voto? Si yo no me ocupo de dar la garantía de la seguridad de la vida, salud, alimento, ¿tú crees que me voy a preocupar por el derecho al voto? Asimismo, la organización señaló que la situación varía en las cárceles del país. En la cárcel de Tocullito, en el estado Carabobo, solo se instaló una mesa de votación para aproximadamente 300 presos. En varias prisiones de Miranda también se instalaron centros de votación como la cárcel de Yare, ubicada en los valles del Tui, el Rodeo I y II en Guatire, el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, el Instituto Nacional de Orientación Femenina y NOF con sede en los teques. En el caso de Aragua, la ONG denunció que no se instalaron centros de votación en las cárceles. Por otro lado, se instalarán mesas de votación en el Internado Judicial de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Sin embargo, este centro de votación estará destinado exclusivamente a los habitantes de la comunidad, dado que tras la intervención de la prisión en 2023, no hay privados de libertad en este establecimiento. En Venezuela, la ley establece que los privados de libertad que no posean una condena firme pueden ejercer su derecho al voto. De acuerdo a la organización Una Ventana a la Libertad, el 70% de la población que está en las cárceles y el 85% de quienes están en calabozos podrían estar habilitados para participar en la elección. Sin embargo, este derecho no estaría siendo garantizado para todos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Medios cerrados o bloqueados en Venezuela han sido la constante por parte de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en búsqueda de acallar las críticas y la información que por mandato constitucional debería ser de libre publicación y difusión. Según la ONG, Espacio Público, desde 2008 al menos 319 medios de comunicación han sido cerrados o bloqueados en sus sitios digitales por ambos gobernantes. A esa lista hay que sumarle 12 desde que comenzó la campaña electoral y 5 en las últimas 24 horas. Las amenazas continúan. Ahora la operación la dirigen unos sicarios, los sicarios de la mentira, la agencia F de España, la agencia FP, la agencia AP, CNN y varias televisoras de aquí. Otra vez, no sabemos la historia. Esa película ya la vi. Pues señores sicarios de la mentira, de las agencias internacionales, esa película ya la vi. Y al final de la película, gana el muchacho de la película, gana el pueblo y su poder cívico-militar policial. ¿Quién o qué institución bloquea los portales informativos y promueve la censura en Venezuela? Sin duda que este cierre de portales afecta el libre flujo de la información y además afecta el proceso de participación electoral, porque ocurren días, días antes de que se celebre en Venezuela las elecciones del 28 de julio. Los portales básicamente son bloqueados por instrucciones de CONATEL. La principal operadora o la que inicia los cortes o el bloqueo de estos portales es la estatal CAN-TV, la Compañía Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. Y eso básicamente se traduce en mayores restricciones para la libre circulación de información. Las personas para acceder a estos portales tienen que utilizar un VPN en Venezuela, porque la gran mayoría de las operadoras están bloqueando, sea por DNS o por HTTP, es decir, un bloqueo que no permite que estos portales se vean. Sin duda es una situación grave que afecta la poca circulación de información que hay en el país, que básicamente está basada en los portales web. Los portales web son el reducto en el que Venezuela se está haciendo periodismo. Según Venezuela Sin Filtro, quienes llevan 10 años monitoreando la censura en el país, en lo que va de 2024, 60 portales han sido bloqueados por el Estado venezolano. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPITV. Después que el candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González anunciara en la red social X que estaban acreditados todos los testigos, Delsa Solorzano, quien es la testigo principal de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, aseguró que tienen el 99.5% de los testigos acreditados. Hoy podemos decirle al país con absoluta certeza y con absoluta responsabilidad que hemos superado un obstáculo más. Un obstáculo que intentaron ponernos, así como han sido todos los obstáculos que hemos superado hasta ahora. Así como nos dijeron de manera irregular, completamente alejados de la ley, que un testigo solamente podía estar acreditado en el centro donde vota, con lo cual se impide que haya lugares donde podamos garantizar la presencia de un testigo y superamos ese obstáculo. Como nos dijeron que los testigos no se podían acreditar por las tres tarjetas que acompañan a nuestros candidatos para tratar de evitar que tuviéramos acreditación para todos los testigos, ese obstáculo también lo superamos. Y hoy tenemos, como lo hemos anunciado en reiteradas oportunidades, 99.5% de los testigos en todo el país. Solórzano envió un mensaje al candidato oficialista, porque después de la elección hay que conversar sobre la transición. Maduro, tienes que ir a descansar el lunes, pero mejor no descanses el lunes, porque te vamos a invitar a conversar. Nosotros queremos la Venezuela del encuentro, la Venezuela del abrazo, la Venezuela de la paz, y aquí tiene que iniciar la transición. Dijo el presidente Fernández, parafraseando al presidente Lula, que un buen político tiene que saber perder. Y bueno, nosotros hemos perdido muchas veces, y aquí estamos, aquí estamos. Y eso no tiene nada de malo, vean a Winston Churchill, si revisamos un poquito la historia de los grandes hombres de la política, se gana y se pierde. Hoy Venezuela ya ganó, porque los venezolanos decidimos, decidieron todos, tomar el rumbo del país en sus manos. Edmundo González Urrutia va a ganar las elecciones el domingo. ¿Qué falta? El proceso electoral de este domingo. Todos los testigos fueron acreditados por la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, porque los otros dos partidos fueron bloqueados para tal fin, salvo en dos estados que pudieron hacerlo con el partido Un Nuevo Tiempo. Desde Caracas, Fernando Tineo, para BPI TV. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, solicitó a la Fiscalía General hacerle seguimiento al trabajo de los medios de comunicación, tras denunciar una presunta campaña mediática contra el proceso presidencial, que se celebrará el próximo domingo. Desde aquí denuncio. La campaña mediática paga por dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero que le han robado a ustedes, los venezolanos, el oro que nos han quitado, la empresa Cigo, petrolera, allá en Estados Unidos. No las robaron. Y ese dinero lo están utilizando para que medios de comunicación de afuera apliquen una campaña de destrucción contra el pueblo de Venezuela y buscando de entorpecer estas elecciones. Seguiremos viendo, seguiremos observando y seguiremos monitoreando lo que viene de afuera y seguiremos monitoreando a los medios de comunicación aquí que le van a dar repique a lo que dicen allá. Vamos a seguir viendo, pues. Vamos a observar, Fiscal General, ahí tenemos que observarlo. Yo soy penalista. Eso es un delito. Vamos a seguir observando de aquí para allá. Vamos a observar cómo sale aquí que ponen ustedes de esto, señores de los medios de comunicación, vamos a decirle a la misma cobertura que le dan a lo que dicen gente por allá en Washington o en Miami. Aunque responsabilizó a los medios internacionales por la presunta campaña pagada, criticó a los periódicos, emisoras de radio y canales de televisión nacionales por dar la primera página a cualquier cosa que dicen contra Venezuela desde el extranjero. Además, Amoroso pidió a los observadores internacionales y embajadores que sean portavoz de lo que a su juicio es un proceso transparente. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, advirtió que quien usurpe las funciones del Consejo Nacional Electoral comete un delito y será investigado. Es el CNE el único legítimamente constituido para decir los resultados electorales a la hora que efectivamente lo consideren base a lo irreversible que pudiera ser en ese momento el porcentaje numérico de votación. quien al margen de la ley usurpe la función del poder electoral y lo advierto aquí de manera clara en medio del alto mando político-militar de la nación venezolana quien usurpe esa función está cometiendo un delito y tiene que estar sujeto a que se le abra una investigación a que sea procesado y a que sea detenido. Saab, dio las declaraciones en el marco del despliegue del Plan República donde informaron que más de 380.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron movilizados en todo el territorio para resguardar el proceso de votación el próximo 28 de julio. Estados Unidos aseguró este miércoles que la participación será un factor clave para que la oposición pueda ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo en Venezuela. Durante una audiencia en el Congreso el encargado del Departamento de Estado para América Latina Brian Nichols afirmó que el candidato Edmundo González Urrutia tiene una clara ventaja según las encuestas pero esperan que los electores consigan votar. Aunque Nichols reconoció que existen pruebas importantes de que la administración de Nicolás Maduro ha interferido en las elecciones con arrestos de opositores e inhabilitaciones de candidatos como la dirigente María Corina Machado el diplomático consideró que los comicios son una oportunidad para un futuro mejor en el país. Nichols explicó además que Estados Unidos está en contacto con sus socios en la región para abordar la situación en Venezuela entre los que citó a Brasil. La audiencia de hoy fue presidida por la congresista republicana María Elvira Salazar quien criticó al gobierno de Estados Unidos la falta de interés en Latinoamérica. Señaló que el mandatario Joe Biden no delegó a ningún enviado especial a crisis en la región como por ejemplo la migratoria en Centroamérica o el proceso electoral en Venezuela. Argentina se destaca en Latinoamérica por el uso creciente de billeteras digitales tanto en el comercio electrónico como en los puntos de venta físicos. Según el informe global de pagos 2024 de Workplay el 31% de las transacciones en plataformas de comercio electrónico argentinas se realizan mediante billeteras digitales la cifra más alta en la región proyectándose un aumento al 44% para 2027. En los puntos de venta donde aún el 27% de los pagos se hace en efectivo las billeteras digitales representan el 18% de las transacciones consolidando a Argentina junto a Brasil como líder en este segmento. La adopción masiva de billeteras digitales en Argentina ha transformado significativamente los hábitos financieros cotidianos. Según Mariano Bioca director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech prácticamente todos los argentinos utilizan estas plataformas diariamente. Hoy si uno analiza por ejemplo el peso que tienen las transferencias Fintech dentro del conjunto de todas las transferencias de nuestro país nos encontramos con que prácticamente 8 de cada 10 de todo el dinero registrado que hay en nuestro país tiene en una punta o en las dos una cuenta Fintech y eran cuentas que hace 7 años no existían. Datos del Banco Central de Argentina revelan que hacia abril del año pasado había 16.7 millones de cuentas de pagos con un saldo significativo invertido en fondos comunes de inversión a través de proveedores de servicios de pago. El candidato de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado aseguraron este viernes que ante una victoria en la elección del próximo 28 de julio en Venezuela iniciaría una negociación con la administración de Nicolás Maduro para una transición ordenada en el país. Nunca el régimen ha estado tan délico como está hoy perdieron toda su base social ha sido un deslave que hasta los cuadros medios se le están yendo y nos están buscando de todos los sectores nosotros estamos aquí con los brazos vientos y los corazones a nuestros porque en esta persecución todos somos militarios para echar este punto de muerte y porque el miedo se perdió la amenaza de violencia la amenaza de persecución ya no funciona y porque nuestro espíritu no se pasa cuenta ni de venganza ni de retaliación nuestro espíritu es la justicia un buen no se puede entenderá el propio Nicolás Maduro que es en su propio interés facilitar un proceso de transición ordenada que además inmediatamente se vive en un proceso de negociación cuando nosotros estamos absolutamente intentos iniciar de inmediato una vez para avanzar en un proceso de transición donde además se establezcan las comisiones de internazio que nuestro país pueda resolver la mayor de verdad los problemas más apremiantes que tenemos todos los funcionarios asimismo tanto Edmundo González como María Corina Machado lamentaron que no asistan al país para el proceso comercial las delegaciones de observación de Brasil Colombia y la Unión Europea al finalizar la rueda de prensa Edmundo González María Corina Machado y los partidos que integran la Plataforma Unitaria Democrática suscribieron un acuerdo para un gobierno de transformación democrática que se sustenta en siete principios libertad unidad consenso civilidad estado de derecho reencuentro y sentido de urgencia desde Caracas Venezuela Irán Mejías este jueves el candidato unitario Edmundo González Urrutia cerró su campaña electoral acompañado por María Corina Machado en las Mercedes al este de Caracas el 4 de julio comenzó sus actividades en la capital venezolana posteriormente visitó el estado Varinas el pasado 6 Anzuategui el 10 Carabobo el 13 además participó en un encuentro con jóvenes en la Universidad Central de Venezuela el 14 de este mes al estado portuguesa no pudo asistir pero Machado viajó a esa zona promoviendo el voto a favor de González el sábado 20 estuvo en Monagas y el domingo hizo una jornada de oración por Venezuela su cierre de campaña en las regiones fue en el estado Zulia con una masiva afluencia de ciudadanos la Casa Blanca advirtió a la administración de Nicolás Maduro este jueves que cualquier represión política y acto de violencia en las elecciones de Venezuela este domingo será inaceptable y expresó su deseo de que los resultados de los comicios reflejen la voluntad y las aspiraciones del pueblo venezolano para un futuro más democrático estable y próspero así lo señaló John Kirby portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca encargado de exteriores Washington espera que el domingo no haya represión ni intimidación a los votantes además Kirby pidió a los candidatos que se comprometan a respetar los resultados y a trabajar por el bien de los venezolanos el portavoz del gobierno de Joe Biden afirmó que es difícil saber cómo se desarrollarán las elecciones cuando fue preguntado sobre si Nicolás Maduro podría tomar acciones para presuntamente manipular el resultado electoral este mes Maduro comenzó diálogos con Estados Unidos según fuentes oficiales hasta ahora se desconocen los acuerdos a los que pudieron haber llegado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela instaló este viernes las mesas de votación que serán usadas en los comicios presidenciales del domingo la presidenta de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE Aime Nogal indicó en X que a la 1 y 08 de la tarde hora local ya estaban registradas oficialmente el 96,04% de las mesas electorales instaladas a nivel nacional en total son 30,026 mesas electorales dispuestas por el CNE para el próximo domingo Nogal aseguró también que el 100% del personal técnico entre ellos los operadores del sistema electrónico de votación y los coordinadores de los centros concurrieron a las escuelas y liceos que fueron habilitados como puntos de votación para esta jornada en la que están llamados a votar 21,6 millones de venezolanos El ministro de defensa Vladimir Padrino López desestimó las denuncias de supuestos abusos cometidos por militares y civiles en el marco de la instalación de las mesas de votación un acto que se desarrolló este viernes de cara a las elecciones presidenciales del domingo Padrino rechazó las denuncias algunas de las cuales han estado documentadas con videos a las afueras de los centros electorales y subrayó que a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que custodia los puntos de votación le asiste su mística ética y profesionalismo además aseguró que se pretenden enrarecer el clima electoral y perturbar la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la operación del Plan República de la Fuerza Armada